Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Gente, hay que jugar bien, si no el Team CPU nos mandará al café Y ya está, ya está, ya está ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se lanzaré el Kamehameha aumentado 10 veces! ¡Déjame de ti! ¡Se lanzaré el Kamehameha aumentado 10 veces! ¡Prepárate a morir! ¡Golpe de dragón! ¡Cada vez que me convierto en Super Saiyajin Fase 4, dejo de ser el de antes! ¡Te confiaste! ¡Yo me encargaré de acabar contigo! ¡Tú nunca me podrás ganar! ¡Detrás de ti! Entre más pelea un Saiyajin... ¡Detrás de ti! ¡Yo me encargaré de acabar contigo! ¡Yo me encargaré de acabar contigo! ¡No descansarías! ¡Suscríbete con tus propias manos! Entre más pelea un Saiyajin, más fuerte se vuelve. ¡Esa es la evolución! ¡Yo me encargaré de acabar contigo! ¡Te confiaste! ¡Te confiaste! ¡De qué forma puedo derrotarte! ¡No! 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 ¡Hajajaja! ¡Adiós! ¡Gracias por ti! ¡Taginando la risa! ¡Vamos! ¡No crearlo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! Pelaré con todas mis fuerzas. ¿Ya notaste mi presencia, idiota? ¡Pelaré con todas mis fuerzas! ¡Pelaré con todas mis fuerzas! ¡Solo estorbas! ¡No puedes lograrlo! ¡Pelaré con todas mis fuerzas! 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 ¡Pelaré con todas las fuerzas! ¡Pelaré con todas mis fuerzas! Solo estorbas Pelea con él ¿Quieres comer? ¡No puedes igualarte como quien! Y vamos a hacer lo que quiero ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Te desapareceré ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué desapareceré? ¿Qué pasa? Yo pensé que ibas a pelear No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Entre más pelea un Saiyajin, más fuerte se vuelve. ¡Esa es la evolución! ¡No te perdes el tiempo y pelea con todas las fuerzas que tengas! ¡Yo me encargaré de acabar contigo! ¡No te perdes el tiempo! ¡No descansaré hasta ahí! ¡Soy con tus propias manos! ¡Eso muy pronto lo veremos! Aunque admito que es muy emocionante tener una batalla contigo. Tus poderes no son suficientes para ganarle al Super Saiyajin 4. ¡No te perdes el tiempo!